Sí, así como muchos de ustedes han escuchado o han leído, la ONU se ha manifestado su Comisión de Derechos Humanos y ha visto como bueno y válido el reclamo del ex procurador Jan Alain de que sus derechos humanos o como también se le conoce derechos fundamentales fueron quebrados, fueron ultrajados en síntesis. En el más reciente proceso en su contra, Jan Alain pasó por toda una cadena de hechos en los cuales no se les respetó en su mayoría ninguno de estos derechos. Hay que decir que esto va más allá de lo meramente diplomático, esto va más allá del lobby, esto va a tener repercusión y de inmediato yo les digo cuál será la primera o cuál sería la primera eventualmente. Cuando el presidente Luis Abinader juramentó juntas a Jenny Berenice y Miriam Germán lo hizo a sabiendas de que era una apuesta arriesgada que Miriam Germán culminase como eventualmente todo pinta que lo hará estos cuatro años en en la procuraduría. Entonces él quiebra la jerarquía y las juramenta al unísono en espacio-tiempo igualando entonces a Jenny Berenice con la legendaria Miriam Germán. ¿Pero por qué? Porque se entendía que Jenny Berenice iba a ser el relevo en la procuraduría general de Miriam Germán. Con esto que acaba de ocurrir, si bien es cierto que ya Jenny Berenice se abrió se abrió frentes porque no supo manejar todos estos temas dentro del marco de la lucha contra la corrupción de una manera que no quebrara los códigos del juego de poder, como se dice. Eso le jugó en contra a ella. Pero lo que acaba de ocurrir en la ONU ya es el punto de quiebre definitivo para que nos olvidemos de Jenny Berenice como próxima procuradora. Porque con toda seguridad, y miren que yo no soy, ustedes me conocen, no soy en lo absoluto partícipe de hacerme eco de lo que determina un organismo supranacional como es el caso de la ONU. Pero esa es mi postura en términos individuales. Ahora, pero yo sé que lo que se dilucida en la ONU y lo que allí se decide tiene mucha influencia. Entonces, no es verdad que en República Dominicana el presidente, en caso de que se reelija, va a tirarse la ONU en contra por Jenny Berenice. Eso no es verdad. Pero aún si vuelve, por ejemplo, el PLD al poder, menos aún pensar en una Jenny Berenice procuradora. Si es Leonel Fernández quien llega al poder, habría que ver. Porque Leonel de Jenny no tiene nada que temer. Tenemos que recordar que siendo ella fiscal del distrito, le engavetó el expediente o la querella que le llevó Guillermo Moreno en contra de Leonel Fernández y Funglode. Hay una niña que temer, ¿eh? Si Leonel llega a ser presidente. Pero si es el PLD, y usted sabe que no. Y si es el PRM que sigue, ese tiro contra la ONU, Luis Abinader no lo va a coger. Por lo tanto, podemos concluir que esto que acaba de determinar la ONU y de lo que se ha hecho eco la prensa local, le ha de jugar totalmente en contra a Jenny Berenice en su pretensión de ser la próxima procuradora. Olvidemos eso, que ya no lo será. Lo segundo, que hará esto aún más inquietante, es que si a Jean Allain no se le respetaron sus derechos fundamentales, entonces José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Adán Cáceres, Fernando Rosa, Alexis Medina y otros irán en esa misma línea haciendo fila en la ONU procurando también conseguir un dictamen homólogo al de Jean Allain. Esto es lo peor que le pudo ocurrir a Jenny Berenice y Wilson Camacho. Sobre todo, si le sumamos el tema aquel de que en el caso del ex procurador y en el de José Ramón Peralta, no tenemos expedientes estructurados, no están instrumentalizados y ese fallo en términos técnicos recae sobre el Ministerio Público. ¿Pero por qué? Porque no podían, no, o no querían, no, no, no. Yo lo dije al principio, se están abriendo frente, muchos frentes al mismo tiempo y eso les va a pasar factura y así ha sido. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. en el país vecino han continuado con la construcción del canal del río Masacre, amén de las lluvias. Pero tenemos que decir que en verdad en esta ocasión las lluvias se han sentido más en República Dominicana a un punto tal que en el río de Jabón o Masacre adivinen que no ha crecido. En este fin de semana ese río no creció, por ahí no pasó la lluvia, no al menos al nivel, bueno, ni de lejos el nivel que tenemos de este lado a lo que ocurrió aquí. Eso le ha permitido a los vecinos continuar con el muro. Pero este fin de semana ocurrió algo súper interesante. Barbecue mandó dinero. ¿Para qué? Para continuar con el muro. Eso a mí en particular no me preocupa. Más me preocupa aquel llamado que hicieron algunos belicosos, algunos si se quiere cibaritas del bochinche para que se mande dinero para comprar armas, para combatir a la gente de este lado, es decir, los dominicanos. Y yo decía increíble, tanto es el odio de esta gente o de unos cuantos de aquel lado que aún en situación de hambruna prefieren armas antes que comida. Tienen la oportunidad de pedir fondos y recursos y lo que tienen hacer es pedir armas porque quieren más propiciarnos dolor aún a pesar de que eso los exponga a extinguir sus vidas. A ese nivel se detesta al dominicano de aquel lado. si eso no es odio acérrimo entonces yo no sé qué es. Díganme usted. Pero lo peor encima de eso es tener dominicanos progresistas, dominicanos de mente abierta, dominicanos de avanzada que omiten eso, que no ven eso, le dan delete en su radar y vienen a decir entonces que quienes sienten ese odio somos nosotros. una locura total bueno ejemplo de eso bueno usted lo tiene ahí lo voy a decir el embajador de España el señor Juan Bolívar Díaz con bueno con lo que dijo el esperpento que dijo hace unos días pero Barbecue mandó dinero para comprar más materiales menos mal que no fue para comprar armas hubiera sido mucho peor porque aquí el mismo Osiris de León y también el ingeniero Lennar Pichardo dijeron que ese canal era un canal desechable un canal de corta duración y yo caramba me me acomodo en la opinión de los expertos yo en particular y digo esto porque estoy viendo que a Osiris de León una de las mentes más ilustres de este país se le está haciendo una campaña sucia y todo porque Osiris decidió meterse en este tema no sé si lo saben pero Osiris de León está de lleno en el proceso de buscarle una solución a ese paso de desnivel o a desnivel de la Máximo Gómez con 27 de febrero él está en eso junto con un equipo de técnicos y expertos pero ese tema hay que explotarlo políticamente pero de eso voy a ampliar en otro capítulo lo que toca aquí es que siguen con la obra Barbecue mandó dinero me dicen que en un baletín pero nosotros de eso en particular por ahora no tenemos de qué preocuparnos por ahora ahora el tema aquel de las armas si me parece más interesante si me parece que nuestro foco tiene que ir en esa dirección y lo de Barbecue tenemos que verlo desde el punto de vista estrictamente político más que incluso operacional yo fui el primero en este país que dijo Barbecue no es un bandolero típico en lo absoluto Barbecue está buscando hacer el crossover político no me sorprendería a mí ver a un Leonel Fernández a un Luis Abinader qué sé yo Danilo en fin hasta Abel Martínez hablando temas de estado con Barbecue porque es evidente que de todos es el único que cuenta con la confianza de la comunidad internacional dentro del grupo de bandoleros que hoy día tienen en sus manos el control de ese país mi nombre es Robinson tengo 32 años y vivo en Bonao trabajo en un colmado hago delivery y atiendo a la gente yo vivo con mi madre y con una tía mía yo me enteré por el día de un amigo mío que me dijo que se sacó 50 mil pesos que agarró tres números y le dieron 50 mil pesos que le faltó un número para los 25 millones después de ahí yo empecé a jugarlo también en la banca jugué me paré a jugarlo los chequeé a las dos a ver si me hubiera sacado los 25 millones entonces ahí ves que no me saca los 25 millones lo voy a ir para el código del sábado yo soy un cliente fiel de la Garra 4 yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao entonces yo le dije a él que yo tenía un boleto cuando llegué a mi casa ese era cuando vi que era yo me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los tedón y llamé a mi madre de una vez y se lo dije el objetivo mío es con el millón de la Garra 4 ayudar a mi madre a construir un solar que ella tiene y que juegue en la Garra 4 que es algo confiable que es algo de verdad que con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones y un millón también los sábados gratis como yo me los saqué también yo me gané un millón gratis con los tedón estoy muy contento de los tedón atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado tu primer carro es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic rd teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra para más un descuento Gracias por ver el video.